Es un tema que ya hay una causa investigando lo que sucedió en el skatepark a raíz del video que se viralizó el fin de semana. Eso es un tema provincial. Nosotros vamos a estar siempre a disposición para aportar los datos que haya que aportar. Tampoco hay que decir que quienes dañaron el edificio municipal sean de la marcha de los skaters porque están identificados y no pertenecen a la marcha de los skaters. Entonces, hubo daños al patrimonio municipal. Yo hoy declaré en una testimonial por una causa que inició la comisaría primera porque se rompieron las escalinatas del municipio, se rompió la vereda, se rompió un vidrio en la municipalidad. Y me parece que las formas no son lo que corresponden. Nosotros siempre vamos a estar de acuerdo en que la gente marche, se manifieste y lógicamente lo hemos dicho de un lado y del otro de esta famosa grieta. Los que están a favor, los que están en contra. Nosotros siempre que en este momento de pandemia se cumplan el uso del tapabocas, se cumple el distanciamiento. Lógicamente la gente necesita manifestarse y es lógico y es válido, pero no con violencia. La violencia nunca es el camino. Me parece que no es un buen momento para ir a ejercer violencia en contra de la fuerza. Hay canales que son los que corresponden. La investigación está en marcha y lógicamente hay que esperar que eso suceda, que se investigue y que se determine lo que se tenga que determinar. Ezequiela, hay varias denuncias también de padres, de familiares, de menores al respecto de situaciones de enfrentamientos o quizás de que la policía se acerca a controlar, a pedir documentación en ciertos horarios, en ciertos momentos y que reciben algún tipo de agresión de cualquier modo. ¿Estás al tanto de estas situaciones? ¿Están preocupados por esto? ¿Están trabajando con autoridades policiales? Siempre, siempre, lógicamente estamos al tanto y como te decía recién, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la violencia como camino de solución. Me parece que las situaciones existen, no hay que desconocerlas y tenemos que empezar a pensar también en el otro, ¿no? De un lado y del otro hay que pensar que hay gente que está trabajando, hay que pensar que tienen que hacer su trabajo y si lo hacen mal existe lo que te decía antes, existe en este caso si es la policía bonaerense, existirá asuntos internos haciendo la investigación pertinente, pero nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con el ejercicio de la violencia, ni de un lado ni del otro.